17 horas 18, minutos 21 grados 2 en una linda tarde en Capital Federal. Parece que la lluvia se aleja finalmente y podemos disfrutar de lindos días. No hay lluvia pronosticada por lo pronto. Bien, porque tengo un festejo de cumpleaños el jueves, por favor, que no llueva. De niños, de niños, imaginate. Ah, tenemos el cumple de cambio, claro, absolutamente. Absolutamente. Vamos a hablar de algo bastante más terrenal y bastante más serio que el cumple de Cami. Tiene que ver con el segundo día de alegatos en el juicio de Marita Verón. Etapa final y un pedido importante, ¿verdad? Muy importante el pedido del fiscal en relación a las penas contra los imputados. No se esperaba, pidió 25 años de prisión para 7 de los 13 imputados, entre ellos Irma Medina, que es quien está señalada como regenteaba un prostíbulo en La Rioja junto a sus dos hijos, por donde hubo testigos, entre ellas chicas que han estado esclavizadas en estas redes de trata, que declararon en el juicio que la vieron ahí a Marita. Incluso hubo una de las testigos que declaró que ella vio que se la vendía a Marita por 50 mil pesos. Esto es lo que se ha podido reconstruir. 25 años de prisión para 7 de los imputados y 12 años y 6 meses para los otros 6. Penas realmente muy altas. Y por parte de la querella, que estuvieron también haciendo sus alegatos, interesante uno de los pedidos, porque no piden una indemnización, sino una reparación simbólica, un peso de indemnización, a cambio que digan dónde está, dónde está Marita. ¿Qué pasó con ella? Que es el gran reclamo de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que lleva 10 años buscando a su hija. Recordemos que Marita desapareció en abril del año 2002. 9 meses de este juicio llegando a su tramo final y esperemos que a mediados de noviembre tengamos condenas. Sí, lo cierto es que son otros desaparecidos de la democracia, sin lugar a dudas. Es una familia que se queda en un punto en pausa, una nena que queda esperando a su mamá, una mamá que queda esperando a su hija. Y lo cierto es que la angustia de no saber dónde está su hija, si está viva, si está muerta, el no saber es una herida enorme que nos cierra. Así que es entendible el planteo. Y estos casos, claro, y además este caso tiene mucha repercusión por el propio protagonismo que ha tenido Susana Trimarco en esta búsqueda. Pero hay muchos más casos de trata de desaparición de jóvenes, de adolescentes por estas redes siniestras, que comercializan, que compran y venden cuerpos de mujeres. Cuesta creerlo, pero realmente es la esclavitud de esta época donde son vendidas, literalmente, a prostíbulos. Se van rotando, se llama, hacen plazas, ¿no? Van rotando de estos piringundines que hay a la vera de las rutas en la Argentina. Estos burdeles que todos pasamos y los vemos, ¿no? Ahí están esclavizadas muchas de las mujeres y jóvenes que están siendo buscadas en este momento por sus familias. Y que están protegidas por la policía. Por supuesto. Pero esos burdeles están ahí, todo el mundo sabe que están ahí. Que hay acuerdos. Hay protección. Hablábamos de la figura del desaparecido y lo cierto es que hay un documento que ha sido emblemático y resultó un antes y un después, sobre todo en la época en la que se desarrollaron los juicios y por lo simbólico que era este documento, es el Nunca Más. El prólogo, autoría de Ernesto Sábato, Magdalena Ruzguiñazú, sosteniendo que este prólogo había sido firmado y Udé va saliendo al ruedo diciendo que nunca tuvo la firma de Ernesto Sábato a pesar de que todos sabían que lo había escrito él. Martín, ¿qué pasó? Primero está bueno aclarar, o por lo menos recordar, que el libro Nunca Más se editó en el año 84 y hasta la fecha va por la edición más de la 14 y 8 ediciones y reediciones. O sea, es un libro, uno de los libros más editados en la Argentina. Segundo, que tiene dos prólogos. Que tiene un prólogo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e inmediatamente tiene un prólogo que no está firmado. Nunca estuvo firmado. Pero todo el mundo supo que ese prólogo lo escribió Ernesto Sábato. ¿Está claro? Esto hay que decirlo así. Esto mismo que digo yo es lo que dijo escuetamente y con precisión Eudeba. ¿Pero a raíz de qué lo dice? De un con una nota escrita en el diario online de la Nación, de Magdalena Ruzguiñazú, el día lunes, que se llama titulada Robar a los Muertos. Donde dice que una vez más en la edición de 2006, recordaba ella, y ahora en la del 2012, el prólogo de Ernesto Sábato no tenía la firma. Más exactamente dice así. Dice, original que firmó en su momento, su primera aplicación. Dice, y como eso sí dice, hoy omite definitivamente la firma de Sábato para entrar directamente en materia, como si este fundamental informe que sirvió de base al juicio de la Junta de Comandantes de la dictadura fuera un documento anónimo. Esto es lo que ella escribe en la Nación. Lo cierto es que Eudeba inmediatamente salió a decir, no, señora periodista y señores de la opinión pública, este documento, este, pero nunca fue firmado por Sábato. Te cuento algo. Sábato no lo quiso firmar porque consideraba que era un documento que pertenecía a todo el grupo. Todos sabían y todos saben que lo escribió Sábato porque era la pluma, digamos, de ese grupo. Era la pluma, como si estuviera Borges en un grupo que no va a escribir Borges, ¿no es cierto? Lo escribió Sábato. Pero nunca estuvo firmado. No es cierto que alguna vez estuvo firmado porque Sábato no quería que se firmara y si no que me cuente Marito, el hijo, si no estoy diciendo la verdad. Sábato quería que fuera un documento de todos, un producto de la investigación. Por supuesto que lo escribió Sábato. Me parece que Magdalena, bueno, en su afán de tratar de ensuciar al gobierno, está permanentemente crispada, como se nota todas las mañanas, y dice esto. Pero en realidad no tiene fundamento porque nunca lo firmó. Es así. Nunca lo firmó. Yo tuve el primer ejemplar del año 83 y no estaba firmado. Y si no, vengan a mi casa y se los muestro. Es así de sencillo. Valga el pretexto para recomendar que si no lo tenés, lo consigas, lo compres. Y debe ser un texto que, creo yo, debería estar en casa para poder tomar contacto. Muchos casos, hablábamos como que todo el mundo sabe lo que es el nunca más, y lo cierto es que quizás haya muchos pibes que están viendo el programa que no tienen ni idea. Era un grupo conformado por diferentes figuras respetadas y prestigiosas de nuestra realidad y de la democracia que se conformaron para empezar a escuchar los relatos del horror de quienes habían salido con vida de diferentes centros clandestinos de detención. Lo cierto es que fue un antes y un después y fue muy importante. Entre ellos, Ernesto Sábato. Ya venimos.